Youtubeeros, la mejor opción para desatorar nuestro teléfono móvil es pasar los videos y las imágenes a nuestro ordenador sin usar un cable USB damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Wi-Fi Servidor FTP damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre Wi-Fi Servidor FTP damos un clic sobre la pestaña Comienzo, Permitir ahora lo único que tenemos que hacer es copiar este link ahora vamos a Google y el link lo pegamos en la barra de navegación y pulsamos Enter y aparecen todas las carpetas que están en nuestro teléfono móvil para hacerlo todo más sencillo, abramos una carpeta de nuestro ordenador y en la barra de navegación de la carpeta pegamos el mismo link pulsamos Enter y aparecen todas las carpetas de forma normal que contiene el teléfono para este ejemplo vamos a pulsar sobre la carpeta de WhatsApp damos un clic sobre la carpeta media que es donde están todos los videos e imágenes que saturan los teléfonos móviles pulsamos sobre WhatsApp Video, destacamos todos los videos y los arrastramos a la carpeta video que hemos creado antes esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial ahora que todos los videos los tenemos en el ordenador estando destacados todos los videos pulsamos la tecla suprimir y los videos del teléfono han sido eliminados y ahora sí tenemos más espacio libre en el teléfono móvil así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo limpiar tu teléfono con Clean Master Cleaner y este link para aprender cómo saber cuáles son las carpetas verdaderas de mi teléfono y este link para aprender cómo acelerar el teléfono móvil con Android Booster y este link para proteger tu teléfono con Internet Kispasky Seguridad ¡Gracias!